Música Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Mundo de Líderes el tema de hoy que vamos a abordar es relativo a un problema que tenemos y que pues hace mella en cada uno de nosotros independientemente de nuestra profesión pero obviamente entre los directivos esto es mayor a mayor responsabilidad aumenta también este problema que es el estrés laboral en el caso de los directivos, en el caso de los administradores, de los gerentes o de los dueños de negocio pues siempre va a estar presente esa sensación de molestia, de irritabilidad a veces de dolores de cabeza, malestares frecuentes y pues muchos de estos síntomas son ocasionados cuando uno va al médico pues lo que nos recetan son tomarse unas vacaciones, unos días de descanso porque son los efectos del estrés y como nosotros podemos como directivos, como gente de negocios pues escaparnos un poquito de este estrés o aminorar estos efectos negativos que pudiera tener en nuestro día a día pues ahí les van 10 recomendaciones que nosotros podemos tomar pues para lidiar con este estrés, con este día a día y va la primera, en primer término se recomienda suspender la actividad profesional al menos dos veces al año es decir, tomarnos un descanso de manera muy saludable ir con la familia o tomarnos unas vacaciones pero detener nuestra actividad al menos dos veces al año es muy importante que nosotros nos tomemos así como nos tomamos toda la intención toda la motivación para atender nuestros negocios también es importante de cuidar de nosotros y darnos estos días de descanso para que nuestro organismo también se aligere de esa presión constante a la cual nosotros estamos sometidos la segunda recomendación es desviarnos un poquito nuestros centros de atención o centros de interés en otras actividades que no sean en lo profesional pues podemos nosotros, no sé, hacer deporte, ejercicio si te gusta el fútbol, inscribirte a algún torneo con los compañeros incluso compañeros de la oficina de alguna manera si juegas tenis pues también inscribirte a un club deportivo hacer deporte o simplemente ir al gimnasio entonces de alguna manera nosotros estamos desviando así el centro de interés hacia otras actividades que no son profesionales y nos empezamos a ocupar también en estas actividades una tercera recomendación es delegar lo máximo posible a nuestros colaboradores el directivo que realmente toma las decisiones todas las decisiones recaen en él pues es un directivo que a la larga pues el estrés va a ser mella en su organismo nosotros debemos de aprender a delegar es sano delegar y por eso nosotros tenemos que facultar y empoderar muy bien a nuestros colaboradores para que estos puedan realmente tomar esas decisiones y no tener miedo a que se equivoquen o a que fallen pues eso es normal y natural conforme agarren experiencia en los modelos de decisión o en las formas en las cuales van a tomar las decisiones pues será de alguna manera más fácil y va a ver que pues la salud de usted va a mejorar y también los colaboradores van a aprender entonces nosotros tenemos que delegar es decir dejarle responsabilidades pero también facultarlos para que puedan capacitarlos y prepararlos para que puedan tomar esas decisiones una cuarta recomendación es tomar conciencia de que uno es un directivo de que uno es un ejecutivo que es un funcionario y siempre debemos de nosotros mostrarnos así ante la sociedad también llevar una vida saludable una vida sana una vida familiar pues si uno no tiene familia todavía pues también llevar una vida profesional acorde con lo que uno quiere demostrar es decir tampoco se trata de ir de fiesta en fiesta de desvelos malas noches porque no vamos a rendir y entonces estamos transmitiendo también una imagen que va a deteriorar pues la imagen también de la empresa y de la compañía entonces siempre hay que recordar lo que somos y pues tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que somos una quinta recomendación cuando nosotros tengamos varias actividades a la vez y pues consideremos que todas las tenemos que realizar siempre tome la actividad más complicada la que más a disgusto nos dé o la que veamos que es la que más problema puede ocasionar entonces tomando esta esta primero va a ver que algunas de las otras actividades que tenía o algunos de los otros pendientes se van a ir solucionando conjunto con esta primera que nosotros tomamos y a veces hacemos lo contrario nos vamos por la fácil y pues los demás problemas se empeoran mejor tomar aquella decisión o hacer aquella acción de la cual sintamos que es la más problemática la más difícil o la más molesta siempre hay que agarrar esas primero para que se desenreden se resuelvan los problemas que vienen atrás de ella otra recomendación es esforzarse en desarrollar nuestras cualidades humanas así como somos buenos este gerenciando dirigiendo liderando pues también tenemos que desarrollar esas habilidades o cualidades humanas que nos van a ayudar cada vez más a crecer y hacer un mejor directivo un mejor director tomar cursos de desarrollo humano profesional conocer más de otros ámbitos también viajar de manera profesionalmente estar en otros medios participar en foros en conferencias cosas que sumen a nuestras capacidades y que nosotros podamos de esa manera desarrollarnos personalmente y crecer también podemos meditar filosofar leer o sea actividades que contribuyan a incrementar esas cualidades o esas capacidades humanas que nosotros tenemos una cosa muy importante pero que nadie hace es rodearnos de colaboradores números uno muchas veces por temor a que nos vayan a quitar el puesto si es que no es nuestra nuestra empresa o que nos roben nuestras ideas o que sintamos que nos pisan los talones no contratamos a las personas adecuadas sino contratamos nada más a gente que sabemos que nos va a obedecer de manera ciega y este es un tremendo error porque el estar rodeados de puro seguidor estar rodeados de gente que nada más te aplaude y nada más te echa flores durante todo el día no te permite dar cuenta de lo que estás haciendo mal y muchas veces necesitamos todo lo contrario aquel personaje aquella persona que nos esté preguntando nos esté cuestionando aquí viene la anécdota de lo que hacían los pescadores japoneses a los japoneses les gusta mucho el pescado fresco y pues como sus barcos pesqueros pues iban en el océano a alta mar pues para conservar el pescado fresco lo que hacían era poner dentro de las peceras donde iban los peces un tiburón y ese tiburón les iba a perseguir a los peces y los peces iban a mantener en movimiento de tal manera que cuando lleguen a la mesa del comensal pues estén los más frescos posibles utilizando esta analogía nosotros así debemos de tener colaboradores que sean tiburones que nos ayuden a estar nadando a estar en constante movimiento y no aquellos que nada más nos van a seguir y nos van a decir sí a todo entonces debemos tener esos colaboradores número uno que incluso seamos capaces de reconocer que ellos saben más de los temas que a nosotros nos interesa eso es lo que nos va a hacer crecer como empresa como organización y de manera personal otra cosa importante es que como directivos como dueños del negocio si ya tenemos bastante tiempo ahí realmente nadie nos va a poder ayudar en materia de dirección la dirección es una cualidad es una habilidad que si bien es cierto podemos tomar cursos podemos inscribirnos incluso por internet la dirección es algo que también se trae y la tenemos que ejecutar y ejercer para ir aprendiendo sobre la marcha es decir a medida que nosotros ejercitemos las funciones directivas pues también nos van a salir mejor por el aprendizaje que estamos teniendo en la práctica entonces también hay que creer eso necesitamos nosotros que continuamente estemos ejecutando sin miedo sin temor al fracaso al error porque el error nos sirve como un nuevo aprendizaje la novena pues hay que vivir el presente hay que dejar un ladito aquello que pueda pasar o estar pensando en el mañana en el futuro muy mediático nosotros concentremos en tomar las decisiones que hoy necesitamos en la empresa y no estar pensando o preocupándonos por eventos futuros que todavía no acontecen si hay que vivir también la realidad de la empresa es bueno anticiparse al futuro pero sin que esto nos ocasione un pesar o una molestia y de esa manera pues obviamente nos vamos a estresar más simple y sencillamente debemos de tomar en las mesas de análisis conjuntamente con las juntas directivas o con nuestro grupo corporativo esas decisiones del futuro y nosotros enfocarnos a las decisiones del presente las que están ahora bajo nuestro control y ya por último y para terminar es importante evitar el agotamiento no podemos tener jornadas excesivas de trabajo como directivos porque al día siguiente no vamos a rendir igual vale más un directivo que se cuide que esté realmente capaz fresco motivado para que nosotros transmitamos esa motivación a nuestra gente y en su defecto pues la gente sienta eso de nosotros en cambio si nosotros llevamos jornadas muy agotadoras pues ese agotamiento lo van a percibir nuestros colaboradores cercanos lo va a percibir el equipo directivo y no estamos transmitiendo una vibra una imagen positiva de lo que debe ser un directivo es decir evitemos el agotamiento también es parte importante del rendimiento de un directivo para que conjuntamente con las otras nueve actividades tengamos un nivel de estrés menor un nivel de estrés más bajo pues que les parece comenten en redes sociales que les parecieron estas diez recomendaciones para manejar y controlar el estrés y nos vemos en la siguiente edición de Mundo de Líderes hasta luego Mundo de Líderes